La semana pasada, personal de la Comisaría Primera de Azul comenzó una investigación a raíz de una denuncia por un robo en una vivienda. El damnificado era Raúl Manuel Lara, de 49 años, quien el martes pasado a la tarde se ha ido de su casa, ubicada en calle 62 de Villa Piazza, y al volver cerca de las 22, descubrió que le habían robado de su domicilio 200.000 pesos. Si bien la casa estaba cerrada, el ventiluz del baño lo encontraron abierto y debajo de él había una escalera que el autor de este robo habría utilizado para meterse en la casa. El damnificado constató un gran desorden en los diferentes ambientes de la vivienda, y según relató en la denuncia, el dinero estaba en una habitación principal dentro de un placar guardado en una bolsa de nylon, en sumas discriminadas en billetes de 500, 100 y 50 pesos. En la denuncia, la víctima del hecho aportó algunos datos que están relacionados a una operación comercial que él había realizado, con quien ahora estaría sospechado de haberle robado el dinero. La investigación de los datos que aportó llevó a que el personal policial viajara el viernes a Pedro Luro, ciudad perteneciente al partido de Villariño, a unos 460 kilómetros de Azul, donde realizaron un allanamiento e incautaron diferentes elementos de interés para la causa. En el allanamiento se incautó documentación de una Picap Toyota Hilux, propiedad de una mujer, una chequera del Banco Provincia con tres cheques, varios teléfonos celulares, y otros elementos como una importante cantidad de dinero, una computadora portátil, vainas servidas y cajas que contenían municiones. La causa penal que se inició en la Fiscalía Número 13 a cargo del doctor Javier Bardas fue recaratulada y ahora es robo calificado por escalamiento. Se aguardan en tanto nuevas medidas judiciales desde la Fiscalía que interviene en el expediente para con el presunto autor del ilícito, quien sería un joven comerciante apodado chino de 23 años, a quien notificaron de la formación de la causa penal donde él aparece implicado. ¡Gracias!